Ahí está Nery Brenes precisamente en el carril 2, listo y dispuesto para tomar la partida, para tomar la salida. Les recuerdo que en las semifinales son tres hits y en los dos primeros lugares de cada hit clasificaban directo a la final y luego se sacaban los dos mejores tiempos entre todos los demás corredores. Así es que ahí estaba Nery Brenes con la esperanza de quedar por lo menos en la segunda posición o ser uno de los mejores tiempos. Pero la cosa iba a ser bastante difícil, Nery Brenes que tuvo un arranque muchísimo mejor que el que tuvo el sábado anterior. Sin embargo el cierre o le sucedió algo a Nery Brenes, que no lo sabemos todavía, o simple y sencillamente su rendimiento descendió y bastante. Ahí va el carril número 2, en la parte de abajo de su pantalla, Nery Brenes que vean ustedes que buen arranque tuvo incluso. En el metro más o menos que unos 300 metros, Nery iba clasificando, no solo por la posición sino también por el tiempo. Sin embargo al final iba a tener una muy mala prueba Nery Brenes, aquí lo van a observar ustedes en la parte de abajo de su pantalla. Ahí lo ven en el carril número 2. Vean que bien iba Nery hasta ese momento, ahí llevan cerca de 300 metros y Nery iba incluso en la primera posición. Pero luego vean ustedes como le van a ir pasando algunos competidores como Kirani James que hizo 45-20, Tabarri Henry que hizo 45-53 y Nery quedaba entonces en la quinta posición. Esta es la prueba de Nery Brenes. Kirani James ganó su hit con 45-20. Tabarri Henry hizo 45-53 en la segunda posición y reiteramos Nery quedó quinto en su hit. El tiempo de Nery Brenes, 45-93. 45-93 que es un tiempo bastante alto para Nery Brenes que terminó extenuado pero sí nos extrañó bastante ese mal cierre que tuvo el competidor costarricense. Ahí está la celebración de algunos que sí clasifican y la final, la final quedan clasificados las Sean Merritt, Germain González, Kevin Borley, Jonathan Borley, Bartolomeu, también Kirani James, Ogunodi y Henry con 45-53. Se clasificó el último de los ocho a la semifinal, es decir, Nery hizo 45-93. Estuvo a unas 40 centésimas de clasificar a la gran final. Ahí está Kirani que fue el gran ganador y lamentablemente para los intereses de Costa Rica cuando observamos el repriso. Vean Nery ahí, ahí le faltaban pocos metros para la llegada y vean ustedes el mal cierre que tuvo de pasar de primer lugar a quedar en la quinta posición. Habría que averiguar si sucedió algo en su cuerpo o simplemente fue que se estalló, como se dice popularmente en el atletismo y no soportó el cierre. Lamentablemente no clasifica entonces Nery Brenes para la final de los 400. Bueno y más adelante...